Entrar o no entrar es también privilegio de la sangre, decidir el primer paso, asumir el rumbo, prever el camino. No se puede saber si detrás de estos muros hay un destino trazado o sólo un espacio oscuro que espera perdernos en lo irremediable. Pero también lo irremediable puede ser nuestro único destino. Y no es seguro si a la sombra de estos muros se puede encontrar descanso, o si entrar es precipitarse a la nada, o encontrar finalmente la salida. Desde acá el cielo sigue siendo el cielo, un azul interminable convocando alas. Más abajo uno puede descansar los ojos en el verde más iluminado, vaciar el corazón de antiguas culpas, mirarse fijamente en las manos hasta encontrar las respuestas que ya nadie necesita. ¿Qué huellas habrán escrito el primer mapa y cuál primer camino? ¿En la claridad de cuál arroyo descubrió el hombre su primer asombro? ¿Cuál sería la primera pregunta y el primer desengaño? ¿Quién diría, sin saberlo, la primera mentira? Pero también al interior de estos muros pueden aguardarnos todas las mentiras. Y quizá no sean mis huellas las primeras del camino. Y entonces yo no sea más que la última pregunta. ¡Gracias!